Esta canción es para la gente que ha resistido aquí y es una canción que se llama Mientras el cuerpo aguante aquí en las casas. Gracias, saludos. La noche y la carretera se hicieron para poder huir De una casa perdida en la frontera y de un viejo que no lo hace feliz Jugarse sobre dos faros en la cabina de un camión Con gusto perderán que por la honra y el sujetado Llegar a un pueblo y en una discoteca Clem y Lezola ando a morir Sin prisas buscar a su pareja Ser libres para decir que sí Mientras que el cuerpo aguante Mientras que el sueño anda por dentro Mientras que huirle de tanto placer Bailará sobre sus recuerdos Mientras que el cuerpo aguante Mientras que el sueño anda por dentro Mientras que el sueño puede huir El gallo canta sobre miles El marido le grita haz café El camionero se esfuma en la almohada Y el swing muere al amanecer Y es que ya he estado soñando Con bailes de libertad Con escarpas sobre luces Perderse en la gran ciudad Pero la noche es traicionera Cuando se despierta junto a él Y no hay ninguna carretera Ni manos que te acaricienme Mientras que el fuego aguante Mientras que su hija va por dentro Mientras que el fuego aguante Mientras que su hija va por dentro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.